Hola, ¿qué tal amigos de Zona Franca? Mi nombre es Carmen Martínez y yo te presento las breves de la zona de esta tarde. La regularización de los centros de rehabilitación no ha reflejado grandes avances. Todavía este año se registraron al menos nueve homicidios dolosos en los llamados anexos, que a la fecha carecen de mecanismos efectivos de seguridad. Sin dejar de lado que no hay un freno para evitar que algunos operen en la total clandestinidad. La Secretaría de Salud de Guanajuato ha detectado 346 centros en la entidad, principalmente en León, Silao, Irapuato, Salamanca y Celaya. Solo 14 están certificados ante la Comisión Nacional contra las Adicciones. Cifra mínima desde que las autoridades voltearon a ver los anexos en el 2020 y todo a consecuencia de la violencia que dejó un saldo de 43 muertos, 26 de ellos asesinados en julio en un centro en Arandas. Para servir de una mejor manera a la sociedad, las y los integrantes del Poder Judicial se capacitan continuamente y de manera especializada. Por ello, se ha desplegado un programa operativo conformado por 317 actividades académicas, con 5,403 horas de capacitación efectiva en las que participaron 23,127 personas. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. En promedio, la Red de Acompañamiento de Aborto en León recibió al menos 30 solicitudes de mujeres para ser asistidas en la interrupción de su embarazo, por lo que serían alrededor de 360 en su mayoría de León quienes lo solicitaron en 2022. De las peticiones que se reciben son poquito menos de 20 los acompañamientos que al final asisten. Informó María Alcántara, integrante y acompañante, advirtiendo que no hay una estadística certera en los abortos en el estado de Guanajuato, pues estos números solo son los que recibe la Red Leonesa. Hay otras acompañantes, médicos y centros de salud que también ayudan a interrumpir los embarazos. Reafirmamos el compromiso institucional de las y los jueces que integran el Poder Judicial. Este año obtuvimos nuevamente el primer lugar en justicia civil en el Índice de Estado de Derecho en México 2021-2022, elaborado por el World Justice Project. Lo anterior confirma que contamos con un sistema civil accesible, transparente, imparcial, independiente, libre de corrupción y con excelencia profesional. Informe de actividades 2022 del Poder Judicial del Estado de Guanajuato. Justicia con excelencia e innovación. El clima en México este miércoles será dominado por los fríos, vientos, lluvias focalizadas y heladas. Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua. Para este miércoles 28 de diciembre se prevén temperaturas mínimas de menos 10 a menos 5 grados Celsius con heladas en las montañas de Chihuahua y Durango. De menos 5 a 0 grados entre las sierras de Aguascalientes, Baja California, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Nuevo León, Puebla, San Luis Potosí, Sonora, Tlaxcala y Chiapas. Quédate pendiente de todo nuestro contenido en zonafranca.mx y no te pierdas el siguiente bloque donde te tendremos información importante.